¡Ja, ja, ja! Mi nombre es Karl Marx. Nací en Alemania en 1818. Mis padres, Henrich y Henriette, eran propietarios de viñedos y mi padre practicaba el derecho. Gracias a su generosidad, evité en gran medida conseguir un trabajo real. Me excusaba por un pecho débil para evitar el servicio militar mientras incursionaba en la filosofía y literatura. En la universidad, me convertí en presidente del club local de bebida, donde debaquíamos ideas radicales. Desarrollé un amor de por vida por el alcohol y la gran dilocuencia, pero anhelaba cosas aún más fuertes. Así que decidí crear un brebaje más intoxicante que nunca había sido creado. Había estudiado suficiente economía para saber que tenía que analizar la competencia. Estaba la religión, a la que la llamé el opio de las masas. Pero, ¿qué pasaría si pudiera encontrar un opiáceo para las élites? Empecé a experimentar. Una base de Hegel impregnada de la esencia altruista de Comte, combinada con inversiones de Adam Smith y destilada en grandes tanques de envidia, alienación, resentimiento y codicia. Mi receta básica era esta. Siempre hay dos grupos en guerra entre sí mismos. Las malas personas y las buenas personas. Las malas personas son los burgueses que explotan a las buenas personas. El proletariado. El resultado fue un cóctel embriagador de conflicto de clases. Llamé a mi fórmula marxismo y la empaqueté como comicola. Al principio, no se vendió. Las élites me oprimieron y las masas me ignoraron. Tuve problemas tratando de proveer para mi nueva esposa, hija de una familia aristocrática, llevando una vida de vagabundos, mientras encontraba trabajo escribiendo para varios periódicos de izquierda radical. Así que había creado un cóctel bastante letal, pero no era lo suficientemente sexy. Incluso traté de condimentar mi brebaje letal con uno de los venenos más confiables de todos los tiempos, el antisemitismo. En mi artículo sobre la cuestión judía, usé todos los insultos familiares. La venta ambulante es la religión mundana del judío y el dinero es su dios. Bla, bla, bla. No fue terriblemente original, pero superé a ese otro socialista alemán, Adolf Hitler, por más de 50 años. A publicar periódicos revolucionarios no pagaba mucho, pero encontré a alguien que podía hacerlo. Friedrich Engels. Me brindó el dinero para que escribiera Das Capital y juntos publicamos... ¡Tadá! ¡El Manifiesto Comunista! Aceptó financiar a Comicola y lanzar la franquicia a nivel mundial. Renovamos el marketing con un nuevo logo, Martillo y Oz. Y una nueva mascota, Utopía. Adelante, Utopía, no seas tímido. ¡Hola! ¿No es lindo? Al igual que Johnny Apple sin viaje por toda Europa, fundando partidos obreros socialistas, ¡sembrando la revolución! ¡Llamamos al proletariado del mundo a unirse, derribar gobiernos, quitarle a los ricos, dárselo a los pobres, abolir la propiedad, imponer la igualdad. ¿Te preguntarás qué sucede después de apoderarse, aplastar y derrogar? Marcaré el comienzo del final legendario de la historia. Ciertamente, la Utopía nunca nos llevará a dictadores totalitarios, gulags y genocidios. ¿Verdad, chico? No, no. No puedo decir una mentira. No lo creo. Nunca gané mucho dinero con Comicola, lo cual es impactante, ya que mis teorías económicas fracasarían por completo dondequiera que se las implementaran. Pero la verdad es que nunca aspiré mucho a generar ganancias y ser profeta. A marcar el comienzo de una nueva ideología materialista que al igual que las religiones de antaño, llamaría al autosacrificio y exigiría una fe absoluta. Al hacerlo, gané verdaderos creyentes, gané fama y, por supuesto, inmortalidad. Mi alma aún vive en la mente de esos académicos universitarios y en el corazón de los pequeños dictadores de China, Cuba, Corea del Norte y Venezuela, a pesar de los cientos de millones asesinados por varias versiones de Comicola. Así que beban, camaradas, y recuerden, la Utopía espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!